Raúl de Anda Gutiérrez nació el 1 de julio de 1908 en la Ciudad de México. Sin embargo, en los años 30 vivió en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, en donde comenzó su carrera como actor, ya que participó como extra en algunas cintas. A su regreso a México fue pionero en el cine sonoro, al estar en las películas como Santa de 1931. A partir de entonces siguió trabajando en diferentes proyectos, hasta que fundó su compañía Producciones de Raúl de Anda, con la que firmó su primer gran éxito, El Charro Negro, largometraje que le dio su apodo artístico. El protagonista de películas tuvo cinco hijos, de nombres Raúl, Rodolfo, Antonio, Gilberto y Agustín de Anda, todos ellos de alguna u otra manera siguieron los pasos de su padre en el cine, pero fue Agustín quien, desde que comenzó su carrera, empezó a destacar en el medio artístico. Los Desarraigados, Remolino y La Cárcel de Cananea son algunas de las cintas por las que he recordado, sobre todo por la última, donde ganó el premio a Mejor Interpretación Masculina, en el noveno Festival Internacional de Cine San Sebastián España. Al mismo tiempo que resaltaba con sus películas, comenzó una relación con la actriz Ana Berta Lepe. La pareja se encontraba muy enamorada, pero su único inconveniente era el papá de la actriz, Guillermo Lepe, quien se opuso a su noviazgo. Sin embargo, los actores estaban decididos a defender su amor y se comprometieron, por lo que la boda estaba planeada para junio de 1960. La noche del 29 de mayo de 1960, Agustín Leanda acompañó a Ana Berta a su show en el cabaret La Fuente, que se ubicaba en Insurgente Sur, en la Ciudad de México. Ahí se encontró con el padre de la diva, con la que tuvo una acalorada discusión, a las afueras del recinto. Mientras la actriz se encontraba dando su espectáculo, Don Guillermo y el joven actor estaban peleando, hasta que el señor sacó un arma de fuego y le disparó, causando la muerte al actor a la edad de 27 años. Tras el asesinato de su hijo, se dice que Raúl de Anda cayó en el alcoholismo, pues había dejado el mundo artístico para darle paso a sus hijos, que comenzaban a brillar en la pantalla grande. No obstante, al ser un actor reconocido, organizó un supuesto boicot para que otros cineastas no le dieran papeles ni trabajo al EPE. Raúl tiempo después, gracias a su trabajo, pudo salir de su condición. El cine le ayudó a aminorar la enfermedad del alma que tenía, por el asesinato de su hijo. Raúl de Anda siguió su carrera como productor, ya que hizo películas como El Hombre, Mujercitas, El Primer Amor, Sucedió en Jalisco y El Guardaespaldas. En 1991, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le entregó el Ariel de Oro por su trayectoria y después se retiró del medio artístico. Raúl de Anda murió el 2 de febrero de 1997. Raúl de POVimal Raúl de Anteڈama Raúl de Sudan Raúl de safety Raúl de Match- memory Raúl de planeada 2 de febrero de bars